buenos días buenas tardes buenas noches excelentes madrugadas amiguitos del internet en esta ocasión vamos con otro episodio de crónicas de la carne por mando 33 x x me totnea porque me porque el mando murió no 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 me parece chistoso es un nombre de usuario bastante chistoso no más no más no más el pinche no más hola no más a mi tablet no funciona chingada madre porque nunca abajo tan rápido me encantaría bajar más rápido pero no sé cómo funciona este chingado aquí hay un desmadrito a qué bonito la está todavía en chingón en la Ok Hay un chingo de lag Mucho lag, mucho lag, mucho lag Armando valió Mouser, creo que es por su internet Ah, esta arma está chingona Pero, ¿con qué la cambiaré? La verde, yo creo Ok No, no quiere, mi tablet no quiere Ok No, no quiere, mi tablet no quiere Puta madre Listo Recuerden que pueden suscribirse, darle like y compartir este video Yo soy el indestructible 007, nos vemos hasta la próxima Con más Fortnite, claro que sí, ¿por qué? Porque me gusta sufrir en este bonito y horrible juego Adiós